Mi nombre es Margarita Morales, soy cubana, familiar de una de las víctimas del terrorismo contra Cuba. Mi papá fue asesinado en 1976 cuando voló en pleno vuelo un avión de cubana de aviación, donde iban 73 personas, todas ellas fallecieron. Entre ellos se encontraba el equipo juvenil de Esgrima. Esto es parte de la historia de acciones terroristas contra Cuba. Acciones terroristas que han sido organizadas desde el territorio de los Estados Unidos. El principal autor del crimen de Barbados, donde yo perdí a mi papá, vive hoy en los Estados Unidos, Luis Posada Carriles. Pero este hombre ha sido también culpable de otros actos terroristas como la muerte de Fabio Dichelmo en el año 1998 en Cuba. Estamos aquí hoy en Brasil gracias a la solidaridad del pueblo brasileño que nos ha unido durante todos los años la amistad, la solidaridad, el cariño para exigir justicia. Por qué exigir justicia y que esta red de informática a través de los medios de comunicación más avanzados nos ayuden. Porque por una parte estamos reclamando la libertad de cinco luchadores antiterroristas que están presos en los Estados Unidos. Y sin entender por qué en los propios Estados Unidos está uno de los principales terroristas que es Luis Posada Carriles. Entonces pedimos solidaridad, pedimos ayuda en esta lucha por la justicia, porque no se puede hablar de un terrorismo bueno y un terrorismo malo. Todos los terrorismos son malos. Entonces no tiene sentido tener encerrados a los cinco cubanos mientras los terroristas reales están libres en las calles de Miami. Por eso estoy aquí, soy parte de las más de 5.000 familias que han perdido familiares o han sido mutilados por culpa de la política terrorista contra Cuba. Le agradezco mucho al pueblo brasileño que se una en nuestra lucha por la justicia y este movimiento de solidaridad es muy importante para todas las víctimas del terrorismo contra la revolución cubana. Muchas gracias a ustedes por atendernos de la manera en que lo han hecho.